Mera, ey Troca Roma que se roba, troca Roma que se clona Con Martínez por Tocagua, las llamas en una goma Ustedes todos son unos ratas, chotas como Gona Cabrón, todo no es tu canto, no te metas, no es tu zona La 23 con el Chicago, Gris por Jersey de Arizona Las Glisys parecen Gabanes por como Sabotona Tira tú una maruma pa' que me conozca en persona El Draco parece a tu puta cuando lo jalo y entona Pasamos los palos a la disco Y tenemos todas las putitas en Gistro Vas a conocer el diablo antes que a Cristo Tú sabes donde yo vivo, cabrón, mi área cisco Pasamos todos los palos pa' entro la disco Y tenemos todas las putitas en Gistro Vas a conocer al diablo antes que a Cristo Y en las reuniones del barrio con Esconvisto Tumba la movie, mamón, o partimos la cinta Otra puta que me clavo, esa también es de revista Tachate otro huele bicho pa' la lista Cabrón, usted me han visto, le cambio por la pista Carroflones, los bastones, transmisiones Las quintas con los botones, direcciones, conexiones Si no nos conoce, lambe bicho, no mencione Toma un peine pa' que entone lo que digan sin cojones Asesinato y secuestro, gasolina y no es del puesto Si me levanto molesto, le mandamos a los opuestos Si se marchan los acuestos, cabrón, ¿qué tú sabes de esto? Una sola orden de arresto y más puntos que en baloncesto Yeah, del castillo pa' la disco Los carritos, los banchiles con visto A las putas, al dinero, estoy adicto Vas a conocer al diablo antes que a Cristo Cabrón, usted me han visto como campeo por la brea Tú eres un gonorrea, tú trabajas con la DEA Cinco estrellas viviendo a los San Andreas Mato gente donde sea, el juego no se me tistea Yeah, cabrón, usted me han visto como campeo por la brea Tú eres un gonorrea, tú trabajas con la DEA Cinco estrellas viviendo a los San Andreas Mato gente donde sea, el juego no se me tistea Diablo, guaputo De llorar en torre pa' la disco La clopeti en los carritos de la Capistor El palo los pone a brincar, fluca se brinca Me confiscan las pistolas, pues cabrones, bajo el micro Estamos brillando con los chavos, los adictos Como pilotos con los kilos en el speedboat Estoy coronando como si yo fuera un migo Y me cago en la madre de los enemigos 300 blackouts sonando dentro de tu caserío Green and glass, ahora los prendo en fuego y después me río Los traicionan los nervios cuando suenan los tiros Yo ando con 30 asesinos, ya ni fuerza mido Otro carro más que se robo, otro carro más que se clona Te amarramos con el T y te montamos en la Tacoma B.B.F. Diamond con los kilos que meten me mona Ustedes han visto ya como Paypal los detona Con los verdaderos bichotes de esta vaina Dime Luisa, dime China Le prendo el palo y hasta el más bonito baila En PR está difícil que yo me caiga Un hijo de puta desde que estaba en el vientre 20 por títero pa' cualquiera que invente Aquí más hay un chimí con los diamantes en los dientes B.B.F. Y ese sido Tatatatatua Gracias.